Vengo A cubrir la arena de abrazos y de flores A poner el corazón en cada ola A mojarme los ojos de ver mar A tener frío y calor A desnudarme Vengo A lanzar mi rodilla entre las piedras A saber de mí mismo bajo el aire A recoger las líneas de mi pie Unidas en secreto hasta mi rostro Vengo 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 Caminaré sereno entre las líneas Que atan nudos de luz bajo los pájaros Caminaré sereno entre las líneas Que atan nudos de luz bajo los pájaros Caminaré sereno entre las líneas Caminaré sereno entre las líneas de luz bajo los pájaros Vengo 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 que atan nudos de luz bajo los pájaros. Caminaré sereno entre las líneas que atan nudos de luz bajo los pájaros. Amén. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Amén.